A mi me da mucho miedo Tiene el cuello muy poderoso No, 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 no lo puede hacer, no, no Ten cuidado Cacaroto, o vas a sentir una bola de energía Cuidado Cacaroto, cuidado Cacaroto Talado te va a matar insecto Eres insecto, mira, lo tocó No puede mirar a todos, él, todos, todos salieron, Cacaroto, ten cuidado Cacaroto, te salió, te salió, te salió, te salió Cacaroto 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 Creo que se va a empezar a comer la chave ¡Mete a la cama! ¡Mete a la cama! ¡Oye, cagaroto! ¡Mira lo que tengo! ¡Me crece, palo mágico! ¡Oye, cagaroto! ¡Es un asesino! ¡Mira eso! ¡Te va a comer, cagaroto! ¡No! ¡El hurón asesino! Parece que se está metiendo a su cama, cagaroto ¡Creo que no quiere más, cagaroto! ¡Se dio cuenta que eres un imbécil! Tengo otra de ti, de pulma Es muy tapito Vermente un grano, cagaroto ¡Vamos! Gracias por ver el video.